Feliz sábado, raza y paz. Vamos hablar un poquito sobre cuál será el tercer viaje espiritual primer dios. Si tiene como el título los dones del Espíritu Santo. Vimos un previario, y este previario fue todo sobre el Espíritu Santo. 21 días fue muy poco para hablar sobre el Espíritu Santo. Ahora tendremos 40 días para buscar diligentemente el mejor hablando, con mayor celo para conocer íntimamente tanto como nuestra ilimitada mente humana puede el Espíritu Santo y los dones que Él nos da. En el previario vimos que Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo, que Él, cuando ascendió al cielo, nos enviaría el Consolador. Vimos que hay condiciones para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Que debemos buscarlo con todo nuestro corazón. También vimos que hay un don para los que obedecen, y que al recibir el Espíritu Santo debemos caminar de acuerdo con Él. Vimos cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en el previario, lamentablemente, también vimos que para algunos era una promesa que desafortunadamente no se aprecia. Vimos que hay una condición básica para la victoria en el Espíritu Santo. Que para recibir el Espíritu Santo debe haber la muerte del Dios. Vimos el ejemplo del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Hermoso, hermoso. Este ejemplo me encantó. Todo el viaje. Pero cuando hablaste del Espíritu Santo en la vida de Jesús, es muy hermoso. Vimos el Espíritu Santo en la Palavra de Dios. Vimos que el Espíritu Santo es la clave del reavivamiento en la Iglesia. La Iglesia quiere tanto el reavivamiento y la clave del reavivamiento es el Espíritu Santo. Vimos orientados y orientadas para no extinguir el Espíritu Santo. Y aprendimos como a veces algunas personas o nosotros mismos podemos hacerlo. También vimos que tenemos una necesidad del Espíritu Santo. Y no es algo que podamos prescindir. Oh, puede ser un cliente sin tener el Espíritu Santo. No, no hay posibilidad de eso. Aprendimos mucho sobre este tema. Hablamos del camino de los justos. Enfim, fue un viaje sobre el Espíritu Santo. Y ahora vamos a estudiar y buscar los dones del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga para que podamos consagrar nuestra vida al estudio, a la meditación sobre este tema tan importante para nuestra salvación, tan importante para la Iglesia de Dios, tan importante para la preparación, para la predicación del Evangelio. Satanás ha convencido a algunos de que el Espíritu Santo no es parte de la Divinidad, de que el Espíritu Santo es solo Jesucristo en forma espiritual. Satanás ha hecho que algunas personas abandonan su fe en Dios, al desacreditar al Espíritu Santo. En el previo viaje, estábamos convencidos de que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, como algunos prefieren, de la Divinidad, que es uno con el Padre y el Hijo. Que es una persona que se entristece, que nos consuela y que nos enseña. Nos salimos del previo viaje con dudas sobre el Espíritu Santo. Lo que ahora entenderemos que buscaremos son los dones que nos dan. Para que podamos ser transformados, ser discípulos, misioneros, misionarias, misioneras de Dios. Para que podamos desarrollarnos como hijos e hijas de Dios, aquí en la Trinidad, en la Trinidad. A partir de mañana nos reunimos para hablar de este tema misterioso. Podemos decir que es un misterio de Dios y el Espíritu Santo. Valioso, porque es muy valioso para nuestra salvación y la de los demás. Un tema que hay que estudiar con mucha reverencia y con mucha oración. Que podamos consagrarnos una vez más, digo, para que podamos meditar todos los días en el Espíritu Santo. Te espero mañana para nuestro próximo encuentro, el tercer viaje espiritual. Dona el Espíritu Santo, hasta pronto, si Dios lo permite.